La calle de Antonio Grillo Ahora os preguntaréis, ¿qué ocurrió en esta calle? En este vídeo os voy a contar cuáles son los misterios que oculta este lugar de España. Fue en esta calle exactamente donde acontecieron muchísimos acontecimientos envueltos en misterio durante décadas, dando a este barrio Malasaña un halo de terror que atemorizó a más de un vecino. Formando parte de todos estos misterios acumulados en la calle de Antonio Grillo, el que más reconocido fue un parricidio cometido en 1962, donde un sastre, José María Ruiz Martínez, de 45 años, mató a su esposa y cinco hijos antes de suicidarse. Vivían en el tercero D del número 3. Junto a su esposa encontraron a sus hijos de 14, 12, 10, 5 y 2 años, a los que asesinó cuando se arruinó. Este crimen fue una noticia muy destacada, ya no por la forma de matar a cada uno de su familia, sino que cuando lo hizo salió al balcón de su casa y gritó a todos los vecinos lo que había hecho. Seguidamente se suicidó. Por otro lado, en esta calle, hallaron un cementerio de fetos de bebés en las cuevas de la bodega ubicada en el número 9. Cuentan que había 100 fetos humanos dando pie a que se descubriera que en aquel lugar había una clínica ilegal de abortos después de la guerra civil. Allá por el 1945, la policía encontraba el cuerpo de Felipe Breña Marcos, un camisero de 48 años, en el número 1º D. Este cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, realizado por un candelabro, presuntamente debido a un robo. Pero tres años después se encontró otro cuerpo. Septiembre de 1948, era otro hombre con la cabeza destrozada. Pero esto no es todo. En esa misma casa, el número 1º D, ocurrió el asesinato de un bebé en abril del año 1964, a manos de su madre. La muerte del pequeño fue todo un misterio, ya que hubo muchísimos rumores de la época, como que habían encontrado colgando de una percha a ese crío, o como que habían encontrado al bebé dentro de un cajón. Pero todo esto que os cuento es lo más reciente. La crónica negra de esta calle comenzó mucho antes, cuando la calle de Antonio Grilo era conocida como la calle de las Beatas durante el siglo XVIII. En aquella época fue cuando se encontró a un hombre en mitad de la calle asesinado, y con un rastro de sangre que llevaba hasta la iglesia cercana. Después de la investigación policial, se llegó a la conclusión de que la víctima era un hortelano vecino del barrio, que presuntamente había amenazado al cura de San Martín con hacer pública que tenía relaciones con una muchacha del lugar. Como ya sabéis, que este lugar forma parte de la historia negra del centro de Madrid, en las que los que habitan el lugar en la actualidad cuentan que esa historia ha formado parte de la leyenda popular, y que no ocurren ningún tipo de eventos paranormales. Los investigadores del tema paranormal cuentan que esta calle está maldita. A la espera de poder ver este gran film español orientado en un lugar bastante misterioso como es la calle de Antonio Grilo, os pregunto, ¿creéis que este lugar está maldito? Una historia que nos deja pensando si es la maldad de los vivos pueda llegar a despertar a los muertos.